Varios alcaldes estarían desviando recursos federales cometiendo fraude con los laudos laborales, creando empresas fantasmas e inflando nóminas con aviadores, entre otras irregularidades. En el municipio de Balancán, la irresponsabilidad de Pedro Arguello Hernández y falta de cumplimiento de su palabra mantiene en jaque a la tierra de Gómez Panaco, sueldos estratosféricos y funcionarios que no les importa en lo más mínimo el bienestar de la sociedad que confió ciegamente en ellos. Calles llenas de lodo, banquetas rotas, aguas negras sobre las calles, inseguridad en comunidades, falta de espacios recreativos y de esparcimiento, programas para rescatar el campo, apoyo a las mujeres campesinas y un sinnúmero de problemas con los que diariamente viven familias de Balancán, mientras el flamante presidente Pedro Arguello se pasea promocionando a su protegida Beatriz Castañón Félix para que obtenga una candidatura. En el municipio de Cárdenas, a 23 meses de iniciada la administración municipal encabezada por el alcalde Abenamar Pérez Acosta, las promesas de campaña solo se quedaron en eso, pues el abandono de la ciudad se palpa por las diferentes colonias populares, donde la marginación se hace patente al carecerse de servicios públicos esenciales como el alumbrado público, el drenaje y la pavimentación de calles, estas últimas al encontrarse en pésimas condiciones. Y es que las denuncias presentadas por el diputado del Partido Acción Nacional Francisco Castillo Ramírez contra el alcalde Abenamar Pérez Acosta por hechos de corrupción contrastan con el abandono que vive la ciudad con los servicios públicos esenciales, siendo uno de estos rubros las céntricas calles de la ciudad y de las colonias populares. Por su parte, en el municipio de Centla, las calles del puerto se encuentran en su totalidad destrozadas, ya que a pesar del tiempo transcurrido, no se ve para cuándo se puedan concluir su rehabilitación, a pesar de que estas obras se pavimentan con recursos del gobierno federal. Esto lo denunciaron taxistas de los sitios, pantanos de Centla, Pino Suárez y hasta los llamados piratas. Son innumerables las cantidades de arterias que se encuentran destrozadas, tales como Galeana, Allende, Quintana Roo, Pino Suárez y Juan del Grijalva, entre otras, por lo que el tráfico vehicular se torna difícil, situación que no preocupa al alcalde Ramón Hernández Sánchez, quien tiene completamente desatendida a la población centleca. En Emiliano Zapata, habitantes de las colonias permanecen en el olvido y en el rezago por parte del alcalde charro Armin Marín Sauri. En varios sectores de la población, las arterias de comunicación permanecen sin pavimento, mientras que el presidente a cada rato se da el lujo de estrenar camionetas lujosas. Y es que a decir de los habitantes de este municipio, están hartos de la desatención de parte de su alcalde, ya que Zapata estaba llamada a ser la punta de lanza en materia de prestaciones de servicios, pero debido a la incapacidad de José Armín Marín Sauri, todo se ha quedado en puras palabras, que se ha llevado el viento. Jalpa de Méndez es sin duda uno de los municipios más saqueados, y es que las obras inconclusas y mal ejecutadas son muestra de la ineficacia de Domingo García Vargas, cuya cuenta pública ha sido reprobada por los diputados del Congreso del Estado, por orden de los más de 50 millones de pesos. También las calles del municipio de Nacajuca se encuentran en deplorables condiciones, y es que no existe calle buena en pleno centro de Nacajuca, debido al saqueo que su edil ha realizado. Así fue dado a conocer por los líderes de la cabecera municipal al reprobar la gestión del primer regidor mismo que ha abandonado la cabecera municipal y las comunidades indígenas. Basta solo recorrer las calles aledañas a la cabecera de este municipio para darse cuenta del estado que guarda, en donde el alcalde solo se ha dedicado a ejercer acciones ocurrentes. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.